Es que claro, cuando tienes un coche pequeñito como él, ha llevado al pequeño. Y si encima tú no lo confundes, no lo conduces. Iba de copiloto, un empleado de club le dice yo te lo saco, tranquilo. Venga, ten cuidado, eh. Dale. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro? Bueno, por favor. Mira que... Es la última vez que le deja el coche a Messi. Pero lo tiene, creo que a todos, creo, creo que lo tiene a todos. Yo también lo creo, pero bueno. Bueno, hay que entrenar.